Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. ¿Con cuántos equipos arranca la liga? Están arrancando con 10 equipos. ¿Es el primer año que habilita tu camionato? Ahora después de la pandemia, ahora se está realizando esto. Por ese motivo también nosotros a través de la municipalidad estamos dando todo de sí para que esto empiece a comenzar. Nosotros también como sabemos no tenemos los recursos suficientes, pero sí hacemos lo posible para que ellos pudieran comenzar ya el día de ayer. Y el desarrollo del deporte es fundamental, tanto para retomar las actividades tradicionales, el reencuentro y también promover una vida sana. Sí, justamente es fundamental. Nosotros acá en el Distrito Nueva Albrada ha participado también a nivel departamental de la liga. Tuvo algunos inconvenientes en pérdida de puntos, pero sí llegaron a buena instancia. Entonces después de esta pandemia ahora estamos retomando eso. Ojalá que Dios quiera ir también el día de mañana a la competición, sea más fuerte acá en el Distrito Nueva Albrada. Nosotros también dentro de un tiempito más también vamos a estar abriendo la escuela de fútbol para los menores también a través de la municipalidad, apoyando el deporte acá en el Distrito Nueva Albrada. ¿Desde cuándo estaría entrando en funcionamiento? Nosotros depende de los recursos que recibamos de Hacienda. Tenemos la promesa que a partir de septiembre van a ser normalmente ya los desembolsos a la municipalidad. Y todo depende de eso. Nosotros tenemos la buena intención de querer hacer muchas cosas acá en el Distrito Nueva Albrada, pero muchas veces los recursos económicos nos están atajando. Ojalá que Dios quiera desde septiembre, como es la promesa de Hacienda, entonces podamos ya trabajar fuertemente acá en el Distrito Nueva Albrada también. ¡Excelente!